En bolas altas la pala va muy bien. La verdad que se genera mucha palanca. Parece que en golpes cortados, sobre todo con la víbora, la pala se mueva rapidísimo. Esa última no he podido ni mirarla. A ver, la última. Esta es la mía. Mírala, mírala. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar la Burn Summon Airflow de Mike Youngwas en su versión S. Ya que el año pasado la analizamos y nos dejó muy buen sabor de boca. Así que vamos a ver este año qué tal se comporta. Y además, como tenemos la versión del año pasado, las compararemos un poquito para ver qué impresiones nos dejan una y otra. Dentro intro y comenzamos. Antes de daros mis impresiones en pista, vamos a ver rápidamente las características técnicas de la pala, que tiene forma de diamante, redondeada un poquito por las zonas laterales. Lleva una capa de carbono 12K con un acabado rugoso en líneas curvas, que este año es más marcado que en el modelo anterior. Algo que llama mucho la atención es que incorpora la tecnología Airflow, un patrón de agujereado alargado en las zonas laterales y circular en la zona central de la pala, que unido a su marco que acaba en forma triangular la convierten en una pala muy aerodinámica. En su interior monta una goma dura, ya que es la versión S, que como podéis ver es de color rojo y está indicada para temperaturas por encima de 25 grados, que en unión con el carbono le da la pala un tacto duro pero a su vez se siente reactivo. Su balance es alto, 276 milímetros, con un punto dulce que poniendo en contexto su forma está en la media. El peso de nuestra unidad es de 360 gramos con un overgrid colocado encima del de serie y si bajamos al corazón de la pala incorpora el difusor característico de Barlion y tiene un puño de 14 centímetros, que me parece una pasada en cuanto a longitud y uno de los aspectos a tener muy en cuenta es la pala, ya que ayuda a generar mucha palanca. Y para finalizar lleva un tapón octogonal con un cordón normal que sale de ambos lados del tapón. Y ahora sí, vamos a pista a ver qué sensaciones nos deja la pala. Vamos allá con mis primeras impresiones de la Barlion de Mike Januas, recordad en su versión S, así que vamos a ver que me va a tirar las bolas ángeles. Venga. Vale, pues es una pala de tacto durito, es durita. Y la verdad que la muevo, esperaba que me costara más trabajo moverla, pero la muevo bastante ágil. Y eso se debe a que el sistema, el airflow que le han puesto este año, hace que la pala no se sienta para nada pesada. Eso sí, también provoca que el balance de la misma esté muy cerca de la punta, es una pala cabezona. No es una pala, ahora que Ángel me está tirando las bolas un poquito más rápido, es una pala para jugar a ritmo rápido. No es una pala para jugar a un ritmo lento, ya que requiere de buena técnica y de aceleración de brazo para que la bola camine, si se os queda pegada a cristal de fondo. A ritmo rápido, al contrario. A ritmo rápido tiene una respuesta bastante buena. A baja velocidad, no es una pala que os aportará mucha salida, pero conforme vamos acelerando el brazo se siente reactiva sin que eso haga que perdáis el control de la bola. Y su punto dulce yo diría que está en la media. A ver las últimas bolas, fijaros que es algo curioso, pero al principio os he dicho que era una pala de tacto duro, pero ahora fíjate que, a ver, es dura, pero me da la impresión de que conforme más me voy adaptando a ella, esa ni la he tocado. Pero me parece un poquito más asequible, no me parece tan dura. Hemos cambiado las cámaras y como veis, mientras las cambiábamos se ha puesto el día un poquito más cerrado, casi se ha puesto a llover, así que me he plantado una sudadera y vamos a ver qué tal va en red. Venga. Vale, aquí en red se nota que es una pala diseñada para atacar. Tanto la estructura que tiene la pala como el puño tan largo hace que casi no haya que hacer esfuerzo para que la bola camine y la verdad que va muy bien aquí en situación de red. Aquí en volea su rugoso es una pasada y lo que sí que noto es que si empuñáis firme la pala se vuelve muy reactiva y la bola sale muy rápido. Pero si flojeáis un poquito aquí la pala nos va a ayudar tanto, o sea que va mejor a un ritmo alto de bola. La progresividad de la pala hace que sepas exactamente cuál va a ser su comportamiento y aumentando la velocidad de la volea, la potencia es uno de sus puntos fuertes. En bolas altas la pala va muy bien, la verdad que se genera mucha palanca con ella y a mí personalmente me permite mucho control, pero cuando quiero acelerar la bola la verdad que la muevo muy rápido, va muy bien. Eso sí, cuando queráis jugar la bandeja un poquito más lenta tendréis que estar concentrados, ya que si no impactáis bien la pala nos va a ayudar mucho y tendréis que alargar bien el golpe para que la bandeja gane profundidad. Subiendo el ritmo de nuestro juego aéreo os encontraréis muy cómodos, su balance aquí es un plus y tanto con la víbora como con el remate os aportará potencia de sobra. Algo que llama la atención es que te permite pasar la mano muy rápido en los golpes con efecto, por lo que en el listado va fenomenal. Ya habéis visto mis impresiones de la pala y ahora ya que tengo la del 2022 aquí voy a hacer una comparativa express para ver qué diferencias hay. Venga, voy a fondo. Vale, la del 2022 me parece un poquito más dura, tiene un año de uso pero la noto aún así un poquito más rígida que la nueva y en cuanto a fondo de pista me parece que me cuesta más trabajo moverla, por lo que el Airflow ha ayudado a que la pala sea un pelín más manejable que la del 2022. Voy a ver ahora en red qué impresiones me da. En red son dos palas que tienen un comportamiento muy similar, tienen una dinámica muy parecida. Lo que sí que noto es que esta del 2022 es un pelín menos reactiva, la noto más tipo tabla, con un tacto más seco y el rugoso es un poquito menos marcado que la del 2023. Y para cerrar vamos a ver la comparativa en bolas altas que me da la impresión de que aquí también es bastante parecida. La aerodinámica me llama mucho la atención. Lleva la tecnología Prisma en el canto que hace que en golpes cortados, sobre todo con la víbora, la pala se mueva rapidísimo. La verdad que esta también va muy bien. Lo que sí que he notado que cambia con la del 2023 es que esta tiene el balance un poquito más bajo. Y sobre todo cuando tocáis en víbora, en alguna bola que toquéis con la punta de la pala, vais a notar que emite un poquito de vibraciones, que se descontrola un poco la pala. Y en cambio con la del 2023 no pasa, ya que tiene un balance bastante más alto. He podido sacar un hueco entre clase y clase para poder contaros mis impresiones finales de la pala. Y lo primero que destaco de ella es su rendimiento a un ritmo alto de bola. He de reconocer que en un ritmo medio la pala no ayuda mucho, pero cuando la bola viene rápido te permite controlarla en todo momento. Y además si quieres acelerar, la verdad que la pala tiene una respuesta de 10. Está claro que es una pala 100% de potencia y en golpes de aceleración como la víbora, la volea ofensiva o el remate va fenomenal. Otro aspecto que destaco de la pala es las mejoras respecto a la del 2022. Y en este caso me quedo con dos. La primera, el Airflow. Me ha parecido una pasada ya que hace que la pala sea mucho más manejable y aunque su balance es un poquito más alto, esto no hace que se resienta en cuanto a punto dulce. Me ha parecido muy similar a la del 2022. Y la otra mejora que me ha gustado ha sido el rugoso. Lo han incrementado respecto a la del 2022 y se nota, tanto en red como en fondo de pista. Y el último punto que destaco de ella es el global de la pala. Es una pala de gama alta y su precio, lógicamente, es elevado. Creo que el precio de salida estaba en 440 euros. Pero en mi caso, si tuviera que gastarme ese dinero en una pala, probablemente sería en esta. Ya que es una pala totalmente distinta y diferente a lo que estoy habituado a probar. Ya que tiene un balance alto, que eso lo podemos encontrar. Pero la goma es de otro color, tiene las perforaciones laterales. Y eso hace que sea totalmente diferencial al resto de palas del mercado. Y como aspectos que mejoraría de ella, lógicamente la pala no es perfecta. Y me parece que su comportamiento en verano es muy bueno. Pero en invierno habría que verlo. Ya que es una pala de tacto duro y cuando la bola no salga tanto, igual cuesta un poquito de trabajo moverla. Y el otro aspecto que cambiaría de ella es el tapón octogonal de la pala. En mi caso, que suelo empuñar muy abajo, la verdad que me ha molestado un poquito. Ya que las aristas se notan un poco. Si empuñáis un poquito más arriba, seguramente no lo notaréis. Pero a mí me ha molestado un poquito. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis alguna duda de la pala, me la podéis dejar en comentarios y os la responderé. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.